En ocasiones nuestra mente está tan acelerada que resulta difícil parar y observarnos. Con este ejercicio le daremos un minuto de tiempo a nuestras voces internas para hablar y luego llevaremos la atención completa al sonido del cuenco hasta que llegue a silenciarse. De modo que repitiendo este proceso de hablar y escuchar, la mente se aquietará hasta llegar a la calma. Deja que tu mente hable en silencio o en voz alta durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias. Y ahora mantén la atención en el sonido del cuenco hasta que se apague completamente. Gracias. 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 Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias por ver el video. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco hasta que se apague completamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez más, deja que tu mente hable en silencio o en voz alta durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias por ver el video. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco hasta que se apague completamente. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Yo te aviso cuando llegue el momento. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco hasta que se apague completamente. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. De nuevo, deja que tu mente hable en silencio o en voz alta durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco. Gracias. Y ahora, mantén la atención en el sonido del cuenco hasta que se apague completamente. Gracias. Y ahora, mantén la atención en el corazón. Te hable en silencio o en voz alta durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias. 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 Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias. 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 Gracias.